Este programa es presentado por Alpampan y Alvino Finostrum, Iván Guerrero, tu abogado de inmigración, con Moray Insurance es seguro. Publi Mercantil, si te publica. Hay una preocupación generalizada siempre cuando ocurren eventos políticos y la gente trata de entenderlos y de saber cómo posicionarse. Creo que esa angustia perenne puede resumirse en la pregunta que nos hace a través de nuestro chat interno al momento que grabamos este programa con nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com barra delaraf, patreon.com barra neogadolfo. Nosotros cuando grabamos esto lo hacemos en vivo para nuestros suscriptores de los planes mayores. Y aquí nos dice nuestro amigo Arturo Salas, nos hace el siguiente planteamiento. Daniel y de Omar, buenas noches. Un abrazo y gracias por estos videos en vivo. Una verdadera protesta no sería que este domingo se convoque a una protesta masiva, simultánea y a nivel nacional frente a cada centro electoral pidiendo la salida de todos en un acto de calle sin retorno hasta el fin de la tiranía. No creo que existe suficiente capacidad para reprimir masivas protestas simultáneas. Un llamado así sería, a mi mente de juicio, más viable que elecciones fraudulentas y consultas hipócritas. Entonces esto me da pie para yo repetir algo que no quiero ni convertir en un mantra ni convertirlo en los principios ajenos. Porque yo pienso que cada quien evidentemente maneja. Este es un proceso político que cada quien se puede manejar de forma colectiva a través de la opinión pública, pero que también la posición personal uno termina manejándola y digiriendo las cosas como uno se considera. Yo he asumido lo que he llamado las tres renuncias a la hora de evaluar Venezuela y de fijar posición y de plantear acciones. ¿Cuáles son esas tres renuncias? En primer lugar, he renunciado a ver al chavismo como una organización política. El chavismo es una organización criminal y siendo una organización criminal, siendo una organización criminal, no puede ser tratada como una fuerza política, sino que hay que tratarlo como criminales. Siendo el chavismo una fuerza criminal, eso me lleva a mi segunda renuncia. No hay posibilidad de hacer política frente al chavismo, porque el chavismo no es una organización política. Yo no me puedo, yo no puedo pensar que a una organización criminal yo la voy a sacar haciendo actos políticos, llámese elecciones o llámese marchas masivas, amigos míos, porque es una acción política y usted, si está frente a una organización criminal, las acciones políticas no le valen de nada. Llámese elecciones, llámese consultas, llámese protestas, llámese paro general. Son acciones políticas, eso no le va a ayudar, eso no le va a servir de nada y ha quedado demostrado una y otra vez a lo largo de estos 22 años. Y mi tercera renuncia es que yo he renunciado a ver a esa oposición como una oposición genuina, porque no son oposición. En Venezuela no hay oposición. Usted puede verlo como renuncia o puede verlo como principio. Yo tengo esos tres principios. Uno, el chavismo no es una organización política, es una organización criminal y hay que tratarla como se trata a los criminales. Dos, al ser una organización criminal en el poder, no puedo yo contra ellos ejecutar acciones políticas porque no van a servir. Y tres, en Venezuela no hay oposición, porque esa oposición lo primero que hace es ocultar las dos cosas primeras. Es ocultar que hay una organización criminal en el poder y ocultar que la política no vale para actuar contra ellos. Yo parto de allí. Partiendo de allí, con esto no quiero convencer a nadie. Partiendo de allí, yo vivo tranquilo conmigo mismo, porque yo simple y sencillamente no voy a actuar políticamente contra esta gente y los voy a seguir viendo como los criminales que son. Y a su oposición, igual. Si partimos de allí y si tenemos esa explicación, todo lo demás se ve un poco más claro. Neomar, tú hablabas y decíamos en el fin de políticos que pueden ver en el enlace que se encuentra en el mensaje destacado de este video. Tú hablabas de la transición hacia la democracia necesaria, pero de verdad que hace falta, te pregunto, una transición. Aquí lo que está en juego es tener democracia, lo que está en juego es tener país, tener república, tener instituciones. Porque en el caso de la transición a la democracia española, ahí no se estaba jugando la existencia de España como país. Yo creo que no, o por lo menos no tanto en cuanto a los papeles. Cuando se habló de la transición a la democracia chilena, no se estaba hablando de la unidad o de la existencia misma de Chile como país o en Nicaragua en los 90. En tal sentido, yo creo que el problema es más grave, ¿no? Oye, me ha puesto a pensar porque si lo analizas desde el punto de vista del concepto de, ya no de país, que puede ser discutido incluso por el tema de las independencias, la soberanía y eso, sino desde el punto de vista del concepto del Estado-Nación, que es lo que a final de cuentas es un país en tiempos modernos. Una nación lo es porque primero tiene un territorio, luego tiene una población y todo eso que nos enseñaron en cualquiera de las escuelas de humanidades donde hayamos cursado estudios en la universidad. Pero dos elementos fundamentales, la población y el territorio. Luego hay también, por supuesto, me imagino yo, yo lo haría como complemento de esta noción, el tema de tener autarquía económica, posibilidad de generar financiamiento de recursos para sostener un Estado dentro de ese territorio que tiene a su vez una población que tiene que ser gobernada mediante la figura del Estado, que después de que se instauró el Estado moderno, es más o menos la figura que se ha dado en cualquiera de los países que existen alrededor del mundo para administrar los destinos de esas porciones de tierra con poblaciones dentro de ellas. Y en Venezuela todo está discutido, Daniel, porque esta semana, lo comentábamos en la radio, hay organizaciones como Inside Crime, que han dicho que en Venezuela incluso el Estado gobierno, lo que representa el régimen de Maduro, ha cedido porciones del territorio a lo que ya conocemos, los trenes, las megabandas, grupos foráneos como el islamismo extremista de Irán. Tenemos por allí también, por supuesto, lo que quedó de la guerrilla colombiana que no se incorporó al pacto de paz que hizo la estrella Juan Manuel Santos en Colombia. Tenemos una cantidad de grupos internos dentro de Venezuela que viven del negocio de la droga, donde están metidos, por supuesto, también incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo lo demás. Cantidad de negocios conexos, que quizás no son todos iguales, pero todos se conectan en ese entremado llamado ilegalidad. Y entonces allí tú ves cómo ese territorio ha sido desaparecido por brochazos, ha ido paulatinamente desapareciendo. Ya Maduro, ni siquiera se puede decir que gobierna eso que nosotros vemos en el salón de clase como el mapa de Venezuela. Allí hay distintos gobiernos que operan. De manera que lo que tú estás señalando me parece que es completamente pertinente porque el Estado-nación venezolano está comprometido. Ya no es su sistema político y la democracia o el régimen político democrático en Venezuela. Estamos hablando de que Venezuela, tal cual la conocimos, quizás ya no exista. Y paso al punto de la solución, el remedio. Es que acaso estos grupos criminales, como hemos dicho, van a incorporarse a un proceso de regularización de su vida dentro del territorio nacional por la vía del diálogo, por la vía de las elecciones, por la vía de la persuasión a través de la lógica, el raciocinio, etcétera. Mira, lo veo difícil, lo veo complejo. De manera que sí, yo creo que antes de rescatar, y es bueno tu señalamiento, o hacer la transición a la democracia, habría que hacer la transición del ex país a la condición de país otra vez o de Estado-nación, que está severamente comprometida por todo esto que te he dicho. Qué tremendo embrollo en el que nos metió el chavismo porque ni siquiera es que destruyó esa democracia petrolera que tenía Venezuela, esa democracia con algunos agujeros y goteras que tenía hace 20 años atrás Venezuela, sino que ha destruido el país mismo, tal cual lo conocimos los venezolanos. Bueno, pero el asunto está en que la destrucción estaba en marcha ya. O sea, había una destrucción de Venezuela que yo sinceramente empiezo a ubicar del año 73 en adelante, pero que se intensifica en el año 78. Y es allí cuando lo localizo por tres cuestiones en particular. Número uno, en el año 78 se cumplen 20 años de la instauración de la democracia y ya para ese momento los demonios que habían puesto en peligro la democracia se habían esfumado. Entiéndase, el retorno de la dictadura se había logrado detener a través de distintas acciones legales y políticas y militares. La insurrección armada de elementos de izquierda se había logrado derrotar militarmente, no así políticamente que porque a la democracia no le dio la gana de barrer del mapa a esos elementos ultrosos. Y número tres, Venezuela desde el punto de vista económico había logrado demostrar que si bien tenía y padecía aún de el rentismo y la monoproducción como factor de riesgo para su estabilidad, era una economía que podía con las modificaciones del caso brillar en el futuro. Es decir, había perspectivas de futuro. Por esa razón es que se hace más grave que en el año 78 no se hayan hecho y se tuvo luego la oportunidad del 68, se tuvo la oportunidad del 83. En ese periodo del 78 al 83 se tuvo la gran oportunidad de hacer las reformas que se necesitaba para que en efecto no ocurrieran los hechos que se iban a desatar desde el 88 hasta el 98. Y es aquí donde yo últimamente estoy viendo y la historia seguramente así lo verá como una oportunidad perdida la que tuvo Luis Herrera Campins, a cual se le menciona muy poco y se le da muy poca responsabilidad. Y se le tiene allá como decía Caldera, que a los expresidentes se les tenía como jarrones chinos en la esquina de la casa donde nadie allá abajo de ponerlos. Pues cuando llega Luis Herrera Campins a la presidencia, si vamos a hablar de oportunidades perdidas, ¿qué era Luis Herrera Campins? Luis Herrera Campins era un disidente del sistema. Eso era Luis Herrera Campins. ¿Por qué? Porque Luis Herrera Campins formaba parte de una de las tendencias de COPEI opuestas a la tendencia de su fundador. Luis Herrera Campins era parte de una tendencia interna de COPEI que se oponía a la hegemonía calderista. Y además de eso, cuando gana las elecciones, le gana las elecciones a un candidato de ADE que era a su vez representante de la fundadora de Acción Democrática que aún quedaba. No olvidemos que Rómulo Betancur salió a hacer campaña por Piñerúa y que Piñerúa reivindicaba a esa acción democrática. No estaba un poco Luis Herrera en su campaña si se revisa bien y en su triunfo si se evalúa bien, derrotando las viejas promesas de esa democracia que ofreció futuro y ofreció manos limpias y ofreció gestión positiva. Evidentemente cuando Luis Herrera dice, cuando Luis Herrera acaba con esto, cuando Luis Herrera dice, bueno aquí han dejado una inmensa deuda, aquí han hipotecado Venezuela, etcétera, estaba en principio asumiéndose como un tipo que era un decidente frente a lo que venía. ¿Por qué no avanzó? ¿En qué sentido? Permíteme una acotación. Yo he leído parcialmente sobre los inicios de la presidencia del presidente Herrera y se dice que el plan económico, que para mí siempre es lo más fundamental que tiene un gobernante cuando llega a ocupar la silla presidencial, que las ideas económicas, yo no sé si de Luis Herrera o sobre todo del equipo que lo acompañaba, era ya proceder con lo que luego se conoció como la neoliberalización de la economía. O sea, era ya Herrera para finales de los 70 tenía un proyecto liberal de economía. Lo que pasa es que eso luego no cuaja. O sea, las primeras medidas de Luis Herrera Campis terminan tratando de asomar eso y luego tiene que ir a lo que termina yendo, por ejemplo, Caldera en su segundo periodo de gobierno, cuando prometía también Villas y Castillas, que iba a regresar a Venezuela a la gran senda del progreso, el desarrollo y tal. Tiene que volver a las medidas proteccionistas. Eso, 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 es un tema, o mejor dicho, Caldera hizo la cosa al revés, porque Caldera prometía proteccionismo. Se metió en el ala proteccionista y después de que caminó dos años en ese sentido, tuvo que llegar Teodoro, que una cosa insólita, hacer la agenda a Venezuela y a cambiar la orientación económica del gobierno. Pero es que el planteamiento que yo te hago no es un planteamiento coyuntural sobre el discurso que asumieron, sino el planteamiento estructural de cambio que esa generación política debió haber hecho y por cobardía política no hizo, con todo el respeto que me merece el doctor Luis General Campinas. ¿Por qué te lo digo? Si tú llegas siendo disidente de ambos bandos y planteándote como una ruptura en medio de lo que venía, y además de eso logras el favor popular diciendo a la gente, aquí hay corrupción, aquí ha manejado mal la economía, aquí la renta petrolera no se distribuye de forma eficiente, y aquí hay que hacer los cambios agarrándote de allí, cosa que se demostró, por cierto, porque en las elecciones municipales siguientes a su llegada al poder, que fueron creo que un año, menos de un año después de su llegada al poder, Copeya arrasó. Pudo Luis Herrera tranquilamente haber hecho en aquel momento las reformas constitucionales necesarias para quebrar la marcha que traía ese sistema hacia la confrontación que se iba a dar apenas cinco años después de su gobierno. ¿Y cuál era el gran problema que se veía? La que caímos aquí en la peleita, entre la personalidad de Rafael Campinas y la personalidad de Carlos Andrés Pérez. Aquí había que parar la reelección presidencial, aquí había que descentralizar la elección de gobernadores, aquí había que crear la figura del alcalde. A eso se negó Luis Herrera. Eso debió haberse hecho en ese momento. Si Luis Herrera logra parar inconstitucionalmente la reelección presidencial, diciendo él mismo, que yo no lo voy a reelegir, ¿qué lograba? Número dos, lograba parar a Carlos Andrés Pérez. Y número tres, permitía que ambos partidos, los principales partidos del establishment, vistos ante la situación en la que estaban, tuvieran que hacerlo lógico. No, bueno, ¿a quién vamos a buscar? Aquí hay que abrirse. ¿A fabricar líder? A fabricar líder, no, porque no necesitaban fabricarlo. Es que había una buena cantidad de líderes en esos partidos. No estamos hablando de la acción democrática. Los presidenciables, digo yo, a buscar, a ser líderes. Pero, Leomar, discúlpame, pero revisa la acción democrática y el COPEI de la época. No, los dos tenían nombres de sobra. De sobra, pero además de eso, había una buena cantidad de gente dentro de esos partidos y fuera de esos partidos que nos hubiese gustado ver en gestión de gobierno, fuera de la presidencia, en gobernaciones y alcaldías, para ver qué demonios tenían en la bola y de allí hubiesen salido liderazgos emergentes para el futuro. Esa oportunidad la perdimos en ese momento. Por eso es que yo te sitúo la situación del 78 en adelante. Fíjate, del 58 al 78, 20 años y el 78 al 98, 20 más. Pero ahora estamos del 98, ¿verdad? Llegamos y pasamos el 2018 y vamos a entrar en el nombre del 2021. Estamos en el año, el año 2020 fue el año 20 de la constitución, de la puesta en marcha de la constitución del 99. El año 2020 fue el año 20 de la relegitimación de los poderes públicos, de la instauración de la Asamblea Nacional Unicameral, de los gobernadores con cuatro años de ejercicio, de la eliminación de las justas parroquiales, de la eliminación o de la reversión de la descentralización. Y después de 20 años es buena esa acotación de los periodos o los lapsos por 20, porque después de 20 años los proyectos de poder tienden a mostrar ya fisuras y grietas, desgastes. Es natural. Sin embargo, eso no es que no existe con Maduro. Lo que pasa es que Maduro sigue gobernando porque los mecanismos que, de alguna manera, dentro de una democracia, ese desgaste lo convierten en cambio de timonel, lo convierten en cambio de dirección del líder que dirige el país, valga la redundancia, no aparecen porque esto no es una democracia. En una democracia ya incluso por gravitación propia, Daniel, el chavismo hubiese pasado a la historia. En una democracia. Porque no hay manera de que 20 años después, con un país empobrecido hasta los tuétanos, tú puedas sostener prácticamente un movimiento de gobierno que no, que está ahí paradito, que está en columna. Eso es imposible. Si pasó con Adey, si pasó con Copey, no va a pasar con el chavismo. Lo que pasa es que ahí es donde tú ratificas el curso de la interpretación de que el chavismo no es ni pretende ser un movimiento democrático. Hay otras variables que explican la permanencia. Ni es un movimiento político. No es un movimiento político. Exacto. Exacto. No es un movimiento político. Mira, ni los mejores gobernando han aguantado 20 años tranquilos. En Estados Unidos incluso, donde podemos tener quizá el bipartidismo más añejo de la historia universal, la cosa se reinvierte cada tanto tiempo, básicamente a través de las familias internas de los partidos. Y eso entonces trastoca un poco el juego político. Y lo que ocurre es que la gente dentro de los partidos tradicionales, que son dos apenas en los Estados Unidos, como eran aquí dos también, en un clásico esquema bipartidista, vea alguna posibilidad de cambio en partidos que son los mismos siempre. Pero es porque se trastoca al menos la filosofía que se vende al electorado. Y entonces allí se producen porque una misma doctrina, y yo me voy al caso, por ejemplo, al caso de Estados Unidos, ya tenemos que ir despidiéndonos. Reagan, el Reaganismo, que es de las cosas más interesantes para mí que han ocurrido en los últimos 50 años en los Estados Unidos. Una cosa que era una aplanadora. ¿Cuánto duró el Reaganismo efectivamente como movimiento del Partido Republicano gobernando? Tres periodos. Fíjate, cuando iba a entrar en 20 años de existencia, se vino abajo. George Bush, padre, perdió la presidencia, la reelección, en el año 92, y entró la era Clinton. O sea, no hay posibilidad. Claro, Omar, pero sigue evaluando. Es tan exigente que tú te mantengas en Colombia. Claro, pero bueno, sigues evaluando esto junto a vista política. Claro, en movimientos políticos, me refiero. Pero es que te estoy hablando de movimientos políticos normales. Aquí tenemos una situación en la que Venezuela está inscrita, y tú lo leíste en el Inside Crime. Venezuela está inscrita ¿dónde? Venezuela está inscrita en el grupo de países que relata la docu-serie, la guerra contra las drogas, que te la recomiendo si no la has visto en Netflix, en países donde hay una situación política que ampara o sirve de mampara a lo que está ocurriendo detrás con los negocios ilícitos asociados al narcotráfico. Estoy hablando de Kenia, estoy hablando de Myanmar, estoy hablando de la propia Colombia, y estoy hablando de rincones del mundo que la gente ni siquiera sabe que existen, pero donde hay una situación lo suficientemente terrible como para ver que el futuro de Venezuela podría ser aún mucho peor del que estamos viendo si esto no se detiene. Yo sigo diciendo lo mismo, y no porque soy un vendedor de esperanza, sino porque yo me digo lo siguiente, caramba, si uno que ha estudiado la historia ve que hay un proceso que va marchando tal cual como la historia lo preveía y va por el mismo camino, es lógico pensar que esto va a terminar de la misma manera, que no va a ser bonita, que no va a ser elegante, que no va a ser romántica, que va a ser muy fea, que va a ser muy violenta, que va a ser muy sangrienta, que va a costar muchísimas vidas, pero va a terminar. Y cuando termine, vendrá un proceso de reemergencia de una nación que tendrá que construirse a sí misma de su ceniza y veremos qué terminará ocurriendo allí. Lo veremos nosotros, lo verá mi generación, no lo sé, pero la historia va marchando y va dejando sus rastros como para que podamos ir diciendo lo que va ocurriendo. Pero lo que va a ocurrir en este momento que la temporada se acabó. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon, Patreon del ARAEF, Patreon.com del ARAEF, es slash del ARAEF, estoy cruzado, Patreon.com slash Neoadolfo, gracias por su apoyo, eso nos permite seguir haciendo contenido para todos en YouTube. Gracias a la gente, gracias a la gente, gracias a la gente de Publimercantil, nuestro nuevo aliado comercial, aliado comercial de los contenidos de Neomar y mío conjunto, de Yacy Nos Va, están en Yacy Nos Va, están en el canal de Neomar, están en mi canal, y vamos para adelante, y muchas gracias por confiar en nosotros, somos una buena opción comercial, si usted tiene un negocio, si usted tiene una iniciativa comercial y considera que necesita un impulso especial, piense en el impulso que podemos darle en nuestros contenidos. Venga a mí que tengo flor, venga a mí que tengo flor. Pero mira, se acabó este programa, amigos míos, nosotros nos vemos. Se acabó, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a Publimercantil.com, te abres una cuenta, sube los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Subtitulado por Jnkoil,